Bueno, ¿cómo estamos? Acá soy Bayos. Casulo me va a estar pasando los beats, para los que no nos conocen. Ya nos van a conocer, así que espero que les guste el show. Cada día se hace más difícil, sentir los abrazos y después irme a dormir solo. Cada año que cumplo descubro una nueva crisis, quiero campar y lleno estar los dos solos. Cada día que pasa se me hace más difícil, sentir los abrazos y después irme a dormir solo. Cada año que cumplo descubro una nueva crisis, quiero campar y lleno. Mira el vaso como si muriera, después de tanto que le hablaste del rechazo que te daba. Te marchaste de su brazo como si no lo supiera. En todo, todo lo se esperan, troco en modos de ni güera. En su casa se congela, van a ver su masa callejera. Que no entienden nada de lo que escope fuera, pero quieren la foto y que le firme la campera. La cara de roto parece que no la llega. Piden que manténganse hacia noventera y ni se paran para analizar la letra entera. No saben lo inagotable que es su cantera, no saben lo inaguantable que se hace la espera. Si esa piba que la cansa, que no hable nunca, que no sabe nada de él. Por mucho que se esmera, cuando se abrió demasiado, respondieron nukas. Ahora siempre se marcha antes de la escena. Ya no hay tiempo pa' amar, solo pa' su carrera. Sabe bien la verdad, pero le asusta verla. Eso es de que ella casi lo consiguió, pero ya no va a estar pa' ver que cumpla to' lo que le prometió. Si no se dio, no se dio, ya no está el crisis, pero él no quiere irse, hizo ese adiós tan difícil. No le debe nada a Dios, ni debe nada al business. No lo va a saber pedir perdón ni en el apocalipsis. Soñaba con C. rey de su castillo y tu pierna. Hoy no le gustan los castillos y mucho menos la reina. Su mejor amigo es un logo blanco y amarillo. Pero por muchos que habla el brillo nunca le contesta. Hasta el millón cerca. Millo ve rap en esa cabeza, anoches enteras. Tienes un colmillo de track, ese caudillo de track. Sin hablar de gatillos y perras. Quedan pillos en su tierra, picadillo de wax. El diablo del hombro, tienes más peso que el ángel. Lo hace mucho, no disfruta ya los besos de nadie. Versos de los pibes y sus besos son del aire. Dicen que va a ser el sucesor del baile. Siguen conformes, va a ser feliz, faltan años. Y Balbani manda ese saludo de feliz cumpleaños pa' guardar las apariencias. El punto débil se vende lejos para la competencia. Cada día se hace más difícil sentir los aplacios pues irme a dormir solo. Cada año que cumplo descubro una nueva crisis. Quiero campar y lleno, hasta los dos solos. Cada día que pasa se me hace más difícil sentir los aplacios pues irme a dormir solo. Cada año que cumplo descubro una nueva crisis. Quiero campar y lleno, campar y lleno con vos. Tengo una reunión programada importante mañana cuando me despierte. Así que no puedo quedarme, no intenta. Además me divierte andar de madrugada, no me pasa nada. Solo que ya estoy harto de la gente. Los alto, los trato, contrato cliente. Los diablos, los santos, los gatos sonrientes. Rescato tres o cuatro de esto el ambiente. Las chetas y las cuatro traigo al dependiente. Pa' hablarme de cerca, limpieza en los dientes. Se huele que mienten, te duele ser hater. Ah, hay miel en el paper y fue el pal que intenta. Escuela y deleite, mi suela en el parque, la cueva del arte. Los rappers de siempre escribiendo de tapas, grabando de after. No digas que nunca miraste mi cara y pensaste que nada podía con nosotros. Que si estamos solos nunca importa nada, lo noto en cada parte de tu rostro. Perdona mamá, es que hablan tanta mierda que a esta altura yo me desconozco. Te prometo que esto no va por tenerte. Preciso acá pa' contener el monstruo. Pregunta que por qué le miento y yo ya nunca encuentro cara. Cuando me pregunta qué es lo que yo siento, pero que yo ya no siento nada, aunque lo intento. Dama, creo que todavía falta tiempo para recuperar el aliento y sanar 100% tus heridas. No, por tu bien, aunque no me pidas. Dijo basta ella y dije basta yo. Apunté directo al batallón. Hoy los huevos no me caben en el pantalón. Todos los nuevos tienen cátedra por mi salón. Bácatelas y pizarrón no está a tu alcance pa' allá te vas. Prometiste darme carne y más y me servís a ro. No llamo la atención ni si te herví la voz. Tengo tu gran amor quimiendo monosílabos. Si causa dolor, no voy a decir que no, pero escribía peor. Cuando no nos conocíamos, ya entendí que no nací pa' vos. Ahora escucho poco y lo hago mucho sin amor. Tiro una, pican dos. Sin fortuna, síganos. Que cuando la haya, juro, no nos olvidamos. Sé que empecé la batalla por mis hermanos. Y que las primeras en el plardo y mis demás fueron sus manos. Ni yo sé lo que espero de mí, pero sé bien que quiero vivirlo con ellos. Mami, alcanzo una meta y ya tengo otras mil. Hoy solo van a sacarme del club en una cami. Juro que anoche volví a verme dormir. Y pa' lo poco que duermo ya van demasiadas veces. No sé qué mierda me estoy queriendo decir. Pero sí me sé si es tarde cuando veo que amanece. Ni yo sé lo que espero de mí, pero sé bien que quiero vivirlo con ellos. Mami, alcanzo una meta y ya tengo otras mil. Hoy solo van a sacarme del club en una cami. Obvio que quiero casas, viajes y mucho derroche. Pero si pensás que lo hago sin pasión, ya ni me escuché. Mi mejor improvisación, decir mamá en el coche. Y mi mejor canción, la perdí limpiándonos una noche. Hago sándwiches a esos metiches. No hay caché, pero sí guacho, sí guacha. Que escucharán todos mis berrinches. No hay caché, pero hay cero sueño y me sobra sed de mixtape. Se puso en racha el nombre chico de la fiche. Estamos grandes pa' decirme que la bocha no se mancha. Pero estoy limpiando la cancha sin tratarla de biche. Vas a criticar ahora mis dichos o mis fachapanchos. Y la parto hasta con música para boliche. Si mi music pa' boliche pega antes que mi barra. Lo sigo eligiendo a ocho horas de algo que odio. Si me decís que vos no, no te creo ni un poco. A la cara se la suda y después se traicionan por el podio. Por Dios, ¿por qué tanto odio? Volvió el demonio a su monopolio. Podría llevarte el premio, pero hoy no. Mañana si querés te enseño, pero hoy no. Ya te saqué la ficha. No tengo que meterme en tu haría pa' saber que soy mejor. Mejor decime Richard, esta voz en gualicha. No lo digo yo, lo dice el tic-tac. También lo dicen los tuyos y tu chica. Cuidado con quien bicha. Que cuando la cosecha cae los intereses hinchan. Yo no tengo oyentes, tengo hinchas. Siento en lo que escupo como en el fútbol las pichas. Cada vez hay menos cupo pa'l que los sueños me pincha. No, no es fácil menos pa'l que no la lucha. Ojalá en tu cara hubiese sonado como en mi ducha. No me creo tu poker face detrás de la capucha. Esa cara de que no te gusta te queda tan trucha. Solo pa' matar el tiempo la tendía esa rocha. Pero no tengo tanto como pa' perderlo en sus colchas. Estoy viéndola callado mientras que el champagne descorcha. Pensando en mierda ya muy tarde pa' parar la marcha. Por Dios, por qué tanto odio volvió el demonio a su monopolio. Podría llevarte el premio pero hoy no. Mañana si querés te enseño pero hoy no. Por Dios, por qué tanto odio volvió el demonio a su monopolio. Podría llevarte el premio pero hoy no. Mañana si querés te enseño pero hoy no. Pueden decir de mí que hice un feed con no sé quién pa' no sé qué. Bitch, I'm still rapping. Si veo una ronda no puedo evitar entrar, poner el pie. Perdón, bitch, I'm still rapping. Me encantaría poder ponerte de prioridad al fin. Pero bitch, I'm still rapping. Bitch, I'm still rapping. Bitch, I'm still rapping. Si entro en la ronda no puedo evitar poner el pie. Bitch, I'm still rapping. Pueden hablar de mí que hice un feed con no sé quién. Pero bitch, I'm still rapping. Me encantaría poder ponerte de prioridad al fin. Pero bitch, I'm still rapping. Bitch, I'm still rapping. Apuntar más arriba, solo sé hacer eso, piba. Si los días caminás y no encaminarme la vida. Deja mi name en la cima, seamos trascendencia. Mi publi no abandona cuando llega otra tendencia. Cuatro años en el game, más del doble de experiencia. Solo va a manchar mi nombre, el que me nombre la evidencia. Entrar de golpe es una capucha de seda. Voy lento, pero seguro, baby. El que escucha se queda. No tengo truco bajo la manga. Solo un grupo de gente experta poniendo las fichas exactas. Desde el beat hasta el que graba. Desde el feed hasta el que pone play. La pchiza, joven rey, confirmando otra vez quién manda. El 10 me respalda, gente me resbala. Dígame que es mala. Vuelvan a escuchar con suficientes ganas. Tu ex desesperada, tuerca hace esa banda con su cuello. Cuesta reconocerme la cara después del show. Ahora todos quieren algo. Pocos quieren darlo. Todo pa' ganarlo, pero poco pa' contarlo. Te dan fama aunque saben que lo hagas mal. Arnold, me llevé el premio. Llévate la peli, fuck love. Llové en mi cabeza a pesar del pronóstico. Calma, le pide a grito. Millo a mi otro show. No manejo bajo efectos tóxicos. Cuando mate a alguien va a ser a propósito. Me hablan como si viviese al Ronnington. Y yo pidiendo permiso hasta en mi propio sillón. No elegí a uno entre tu culo y el millón. Me acostumbré a fingir que está todo bien cuando no. Me caen propuestas. Me abran las disqueras. La fama apesta. Recién la estoy probando. Todavía pienso que me toman el pelo. Cuando me ven y gritan que la estoy pegando. Parece que no cuesta, pero juro que cuesta. Sobrellevar todo este cambio sin cambiarle un poco. De día a foco, de noche el work me espera. Estoy en la eterna víspera de no volverme loco. Bitch, I still rap. Podrían decir de mí que hice un fui con no sé quién. Pero bitch, I still rap. Si veo una ronda no puedo evitar entrar, poner el pie. Perdón, bitch, I still rap. Me encantaría poder ponerte de prioridad al fin. Pero bitch, I still rap. Bitch, I still. Bitch, I still rap. Si veo una ronda no puedo evitar entrar, poner el pie. Bitch, I still rap. Podrían decir de mí que hice un fui con no sé quién. Pero bitch, I still rap. Me encantaría poder ponerte de prioridad al fin. Pero bitch, I still rap. Bitch, I still rap. Bitch, I still. Me odio y no me pidas que lo intente. Tengo dos opciones pa' ser feliz para siempre. La primera es pegarla, la segunda es tenerte. Y solo me queda enclavarla porque acabo de perderte. Estoy atándome a la cama, mamá, pa' no ir a buscarte. Sé que es inútil repetirte lo que ya escuchaste. Te amo, te extraño, perdón por lastimarte. Estos baños no sirven pa' lavar tu olor de mi carne. Un disco editándose con frases que te grabé al pedo. Y un tipo gritándome cada vez que miro al espejo. Te invito a mirar mi piel, no seas mismo un pellejo. En el pico de la pirámide, dándome alma al viejo. Tú metida de pata, las mías. Tenerte a gatas encima, ni plata, ni firma. Dame a esa flaca por vida y juro basta. No pidas que me vayas, no sigas. Odio esa cama vacía, extraño el drama y tu risa. Mamá me mira, qué onda de esa cara caída. Odio ignorar la sabidá, pero las charlas me asfixian. Espero poder ver cómo me sana tu herida. Por ahora sigo esperando a ver si llama algún día. Un segundo, me siento un sabio. Al otro estoy armándome un tabaco pa' sentir el gusto de tus labios. Y me hundo, necesario. Jala afuera tan bueno amándote como imaginándote a diario. Un segundo, me siento un sabio. Al otro estoy armándome un tabaco por el gusto de tus labios. Y me hundo, necesario. Jala afuera tan bueno amándote. Recordás nuestras miradas cruzándose en rojo. Vos con él y yo con ella. Y vos no sé, yo con botella. Recordás cuando nos venció el antojo. El cuarto dado vuelta del placer. Y los ojos vuelto una estrella. El silencio me quema. Este vacío no se llena. Solo por no ponerte incómoda. No le pongo un nombre al tema. Haciendo gol en contra en el alargue de la prórroga. Dios me trajo la cancha solo a prolongar problemas. Soy la soledad. Me abraza aunque el DM me pesa. No interesan esas damas. Te lo juro por mi abuela. La misma que me gustaría que conocieras. Un domingo en casa. Con la familia entera en la mesa. Quedaba más fiesta, más cita. Son mi mejor letra escrita. Quería que vieras crecer conmigo a mi hermanita. Podría hacerte una lista. Pero no creo que resista. Seguir nombrándote. Sin clavarme en el pecho la tinta. Un segundo, me siento un sabio. Al otro estoy armándome un tabaco. Pa' sentir el gusto de tus labios. Si me hundo, necesario. Jala fuera tan bueno amándote. Un segundo, me siento un sabio. Al otro estoy armándome un tabaco. Pa' sentir el gusto de tus labios. Si me hundo, necesario. Jala fuera tan bueno amándote. Como imaginándote al diario. Tócate el cora. Si no late por amor. Que lata entonces por mi rola. Necesario como latex a esta hora. Innecesario como volver a aplicar. Que mi revólver lírica lo va a disparar. Lo que me salen de la bala. Lo que hago yo no lo hace nadie. Así que no ladres ahora. Vos escribiste algo mejor. Vos que te la sabes toda. Tengo temas pa' llorar. Tengo temas pa' ir de joda. Tengo temas pa' pensar. Pero no temas por moda. Tu concepto está errado. Me imaginaba andola al mainstream encerrado. A ver cuál de todos los flow está más pegado. Y la verdad que vi que marco. Vi que parto por dos. Hundí su barco por jugarme al Marco Polo. Tendería el hate de esos tantos bobos. Si puedo cambiar de medio yo. Ya no hiciera alucinar. Pero donde ven carteles es él. Yo veo evolucionar. No es que me cambié de game. Es que ahora abarco todo. Cómo subiría vídeos every day. Cómo lo hago. Cómo sacaría temas a las seis. Cómo lo hago ahora también. Venía a decirme fake acomodado. Pero aunque te duela nada. De lo que hoy está comprado. Los mejores beatnikers de Uruguay. Me tiran beats de onda. Y los mejores productores. Me graban gratis. Las primeras grabaciones. Las gané en la ronda. Hablamos el mismo idioma. Lo demás. Encima del ranking. No se nota. Que termino una letra y me sale otra. Pa' que hablen de Axie. Se llenen la boca. No puse un puto peso de publicidad. En mi vida. Si alguien lo quiere pagar por mí. Entonces no soy idiota. No se nota. Mira nuestra torta como garfiel. Me río. No conozco un público más fiel que el mío. Soy el paciente zero. Y se piensan que me esfuerzo. Por pegarle a todos estos críos. Y le hiciera video a todos los temas. Como puedo. Si cada vez que suba lo hiciera prensa. Como puedo. Sé muy bien que subiría más deprisa. Pero lo prefiero sin masterizar. Y comiendo pizza cuando me canten los huevos. Solo yo sé lo que falta. Solo yo sé lo que gastarán. Misuelas pa' llegar. Misuelas pa' llegar. La city llena fantasma. Esta ansiedad me cansa. No sé cuándo calmará. No sé cuándo calmará. Recuerda que si das la espalda. También das el culo. Y lo que crees que te respalda. Primo va a ser nulo. Me entran las carcajadas. Cuando te haces el chulo. Solo por eso te sigo. Aunque vos no. No por pics. Ni por hip hop. No por hits. Paso estoy yo. Me fui un dos. Pero mira como fácil. Se deshace el nudo. Hasta señales de humo lento. El as desenfundo. Deje de culpar al rumbo. Hice un don de los defectos. Como Dumbo. Pregunto quién es mejor. Escucha al lado más bruto del mundo. No creo que lo entienda. Sino una clase. Dumbo cada frase. Se ven 10, 6, 3 meses. A ver cuántas clases hubo. Se supo. Desde antes de la cienca. Que este solo sienta. Bien donde dioses se sientan. De viejo nuevo. Cual disco de los 70. Dejo los huevos. A ver cuántos cuelgo. De estos viejos nuevos. Miro río y vuelvo luego. Va a ser de free. No es que no está en venta. Creo que existan letras como esa. En esa cabecita hueca. Preguntan cómo estás. Por esa cara tan chueca. Me dicen cómo están. Todos los tracks de tu maqueta. Tutorial de cómo dar palabras. Donde ya no entran. No me llamo mito aún. Pero meta más meta. Y muten como las de rumbo. El golpe va a ser duro. No hay vuelta. Saca jaque mate en uno. Y que el jeque mate a su dios. Después de probar mi cepa. Reviento el estudio con el casu. Pa' que sepan. Agustín se va yo puta. Rap de la A la Z. No hace falta interludio. Hace que suena perfecta. Pero me sobraba tiempo. El freestyle no me cuesta. Solo yo sé lo que faltarán. Solo yo sé lo que gastarán. Mi suela pa' llegar. Mi suela pa' llegar. La city llena fantasmas. Esta ansiedad me cansa. No sé cuánto calmará. No sé cuándo calmará. No sé cuánto calmará. Un saludo pa'l Casulo. Que es tremendo productor. Me hizo un par de violencia que escucharon hoy. Un saludo pa' todos los que participaron. Y muchas gracias por estar ahí. Gracias.